Nicole Kidman es un ícono por sí sola, pero en su nuevo papel la veremos poniéndose en la piel de otra leyenda del mundo del espectáculo, Lucille Ball, quien con su esposo, Desi Arnaz, interpretaron a Lucy, Ricky y Ricardo en la comedia televisiva de los 50, I Love Lucy, una de las series más vistas durante varios años y que recibió cuatro premios Emmy. Nicole Kidman y su coprotagonista, el actor español Javier Partem, estuvieron presentes en el estreno en Manhattan de la película biográfica Bien de Ricardo, un film que nos permitirá conocer más a fondo sobre la vida fuera de la pantalla de la legendaria pareja de Lucille y Desi. Para este importante premiere, la actriz astraliana de 54 años eligió un elegante vestido blanco adornado con lazos en los laterales, que forma parte de la colección de alta costura de Chanel, otoño-invierno 2021-2022, mientras que Javier Bardem, de 52, lució un elegante smoking de color café rojizo. Una noche con mucho estilo en memoria de dos artistas que revolucionaron la televisión estadounidense y que parte de sus vidas será recordada a través de esta nueva película, un trabajo que Nicole Kidman reconoce resultó siendo una experiencia muy interesante. Fue un descubrimiento, no sabía mucho sobre ella. Para mí fue un gran aprendizaje, al mismo tiempo fue increíblemente liberador poder hacerlo. Un personaje que le agradó representar a pesar de sus diferencias. Mido 5-11 y estoy un poco desgarbada. Ella era una hermosa bailarina, pero además era una comediante. Podía moverse y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para hacernos reír. Lucille Bold pasó la historia y siempre será recordada por su personalidad y distintiva apariencia, pero también por haber sido una mujer fuerte y fiel a sus principios, una cualidad que hizo que Nicole Kidman se apasionara aún más con su personaje. Hay escenas del film que me encantaría hacer una y otra vez. Hay uno en que Luces se sienta y dice, vas a darle un papel a mi esposo. No vas a poder decir que no porque es cubano y es la mejor persona para ese papel. Se lo merece. Y si dices que no, entonces no haré tu show. Vale ver la película para verla, abogar por este hombre que se lo merecía, de verdad, me encanta. Javier Bardem también reconoció la importancia de desempeñar a la perfección su rol como Desi Arnaz, un actor cubano que también revolucionó el mundo de la televisión. Interpretarlo es interpretar a una persona que realmente creó un precedente para las cosas, para los cambios que serán para siempre. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?